y pues bien aquí tengo esta es una capa que le puede servir a las que hacen a Gloria Trevi, Alejandro Guzmán o que le gusta hacer vikingcito algo como con Sean tiene su velcro por si de repente nomas se la quitan y la quieren aventar para que rápido se la saque pero la hice de tal manera que chequen pero pues como nunca sé que se lo ve a vender si tiene la manita más anchita y batalla pues le puse velcro ahí tiene su velcrito bien padre que no se le nota y como no sé también a quién le va a tocar si es una de mi talla un poquito más grande más grande pues aquí tiene su banda check 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 y es cruzada check en es cruzada esta es doble circulare no crean que nada más es un circulare doble doble circular en la parte de abajo nada más tiene 12 yardas de tela para los circulares más lo de la parte de arriba y check en para abrucharse nada más hay que hacer esto se da la vuelta y aquí enfrente un ladito se vea más sexy más femenino su moñito bien padre qué tal y así de simple y sencillo y este no sé a quién se lo voy a vender pero lo voy a vender nada más que déjese lo voy a compartir acá a mis amigos de youtube para que vean que no estado de floja estaba haciendo mis cositas ok bueno eso los dejo se los comparto nos vemos prontito chao tururu y